¿Sabías que los videojuegos generan más ingresos que el cine o la industria de la música? En otras palabras, es una profesión donde las posibilidades de tener buenos ingresos desde que sales son mucho más seguras. Y como aprender a crear animaciones a través del manejo de las tecnologías computacionales más avanzadas, puede ser mucho más entretenido incluso que jugar videojuegos, tu vocación está decidida. La Universidad del Pacífico, es la universidad que te va a proyectar como un profesional que salga al mundo como un verdadero emprendedor. ¡Juégatela y ven a conocer la carrera! Universidad del Pacífico, creatividad para emprender.